Gonzalo, muchos se fueron de argentinos y renovó un poco el plantel, ¿no? Pese a que la base está, se renovó el plantel. ¿Cómo se sienten argentinos en esta segunda fecha? Ah, creo que más que nada los jugadores son los mismos del campeonato pasado. Por ahí hay algunos que vinieron, algunos que se fue, pero la base sigue estando. Pero bueno, tenemos que empezar a tranquilizarnos, a ser más inteligentes a la hora de tener la pelota para crear más fútbol. Es importante saber que los delanteros meten, ¿no? Se fue Niel, se fue Blandi, dos delanteros importantes. Salseo convirtió, ahora JJ debutó con gol. Sí, sí, creo que el campeonato pasado la defensa estaba muy bien. Hoy estamos sufriendo por ahí, pero hay que empezar a levantar la cabeza y saber que, bueno, que si nuestros delanteros están bien hay que apoyarlos, que sigan así. Y nosotros desde atrás empezar a hacer cada uno en su puesta lo que tiene que hacer para dar la tranquilidad a los delanteros, saber que cuando ellos hacen un gol está el partido ganado. Y desde atrás y como capitán, ¿cuál es tu mayor recomendación? No, no, creo que como te decía recién, buscar cada uno hacer lo que tiene que hacer. Después a partir de ahí, creo que los partidos siempre se ganan de atrás para adelante. Entonces, tenemos que estar tranquilos. Creo que por ahí hoy fue una jugada desafortunada, el otro día fue una pelota parada, entonces tampoco es que nos están entrando mucho, pero bueno, hay que trabajar en generar también más fútbol para, si nuestro delantero convierte con una sola jugada que les queda, seguramente si tienen más van a convertir más que uno. Ayer justo lo veíamos a Clemente Rodríguez en boca y decíamos, ¿por qué Prosperi no puede hacer lo mismo? Creo que me faltan un par de cambios más para llegar a la velocidad de Clemente. ¿Y si no el remate de larga distancia? Sí, sí, creo que el remate de larga distancia tengo que empezar a implementarlo más, así que vamos a empezar a probar en la semana a la que me sigo. Hoy estuviste cerca igual. Sí, sí, ahí la encontró, me dijo pelota, pero ya está, hay que pensar en el partido que viene, a ver si puedo empezar a ganar. San Lorenzo creo que ya hace rato que la cancha nos viene bien, nos viene bien, así que hay que ir a esa cancha grande que es linda y que te permite jugar. ¿Te imaginas un clásico contra San Lorenzo o un gol de media distancia de Prosperi? Ojalá, mientras ganemos que sea gol de Ojeda, pero ojalá que hagamos un lindo partido y que podamos ganar. Gracias.